En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que hasta el 2011, de cada 100 mujeres de 15 años y más, 63 declararon haber sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de su pareja o de cualquier otra persona. Asimismo, entre octubre de 2010 y octubre de 2011, cerca de 9.8 millones de mujeres de 15 años y más fueron agredidas emocional, física o sexualmente por su pareja. De acuerdo con el tipo de violencia, la emocional es la más recurrente, principalmente por parte de la pareja o cónyuge. Por otro lado, 34 de cada 100 mujeres señaló haber experimentado algún tipo de violencia sexual, en su mayoría ejercida por agresores distintos a la pareja y en sus distintas formas, desde la intimidación, el abuso sexual o el acoso sexual. En otro tema, el Inegi también reveló que el estado de México es la entidad del país donde se registró el mayor número de feminicidios. Tan solo en el 2015 se registraron 406 casos, el equivalente al 17% del total de los homicidios de mujeres a nivel nacional. El 10% de esos casos corresponden a mujeres jóvenes de entre 15 a 29 años, con lo que se convierte en la primera causa de muerte entre este sector poblacional. Cabe resaltar que Oaxaca es el cuarto estado más peligroso a nivel nacional para que las mujeres periodistas ejerzan su labor solo por detrás de Veracruz, la Ciudad de México y el estado de Morelos, alertó la Agrupación Comunicación e Información de la Mujer, Asociación Civil.